También Tigre, hermosa final tenemos en la cancha de Banfield, es el momento en el cual un relator debe callarse. ¡Vaya el fondo para Cabrera, Alarcón y Luciati por los costados, por las orillas, Hacieron Blondel por la derecha, Prieto por la izquierda, la experiencia de Sebastián Prediger como medocampista central, con el apoyo de Zavala con la casaca número 11, para generar juego está la Menosi con Magnin, el goleador del campeonato con 22 tantos, y Eijiel Protti, la formación del conjunto de victoria. El arquero, Glavi el lateral por la derecha, con Cabrera y Fernando González los centrales, Gonzalo Paz el marcador de punta por izquierda, estará Vázquez, Arce, Iván Tapia y la reaparición de Lucas Colito, en esa mitad de la cancha más adelantado, el distinto, ¿no? El habilioso Fernando Valenzuela, y da como... Galbiardo lo apura a Magnin, Galbiardo la tiró mal, atención, viene Sabana, no tiene, lo tiene, a ver, Sabana, engancha a Sabana, ¡Te dije que no temía! ¡Gol! ¡Qué remate, fíjate vos, cómo hay que darle mérito a Magnin, fíjate, cómo lo apura, cómo acelera su carrera, y lo obliga a sacar mal, a pegarle a esa pelota, no con la dirección que a lo mejor pretendía, ni con la fuerza tampoco, y le queda servidita Sabana, se va acomodando para su mejor perfil, y después el remate es impecable, impresionante, sin ninguna chance para el arquero Gabriel, cuando el equipo le tiré, tenía la pelota, no generaba situaciones, el partido no tenía un buen nivel, pero la iniciativa siempre estaba en los pibes. Tire otra vez, el equipo de este señor, vuelve a la primera división del fútbol argentino. Señoras y señores, va a meter el lateral Cabrera, mira su cronómetro el señor Lustó, la pelota larga, viene a buscarla Albertengo, Luciate, que va devolviendo, mira el árbitro, señoras y señores, Tigre vuelve a la primera división del fútbol argentino. Y el festejo del conjunto de victorias que se conformó.